Vamos a hacer una revisión rápida de los tiempos, de los tiempos verbales en inglés, que en ocasiones son muy confusos, pero a veces son confusos porque la explicación es inglés-inglés y existen muchas conjeturas. Entonces, vamos a tratar de evitar esa confusión. Vamos a tratar de hacerlo en español. Bien, se llama gramática comparada. Realmente no se llama traducción, se llama gramática comparada. Inglés lógico, como le quieras llamar. Lo importante es que lo comprendas. Mi intención es que comprendas perfectamente los tiempos y sus aspectos. Entonces, rápidamente vamos a iniciar. Mira, aquí rápidamente, rápidamente, como introducción vamos a ver que hay tiempos de los verbos en inglés y está el presente, el pasado y el futuro. Tres tiempos, ¿ok? Y dice aquí que el presente es utilizado para hablar acerca de las cosas que están sucediendo right now, que están sucediendo en nuestros momentos, ahorita. Las cosas que están sin interrupción también. Por ejemplo, vamos a usar los adverbios now, ahora, right now, ahorita y at the moment, en el momento. Por eso es presente, ¿ok? Pasado. Simplemente es hablar del pasado. Dice que se emplea para hablar acerca de cosas que ya sucedieron. Y empleamos las palabras como yesterday, como ayer, last week, la semana pasada, el año pasado, hace dos años, o más temprano, en la mañana. Y también vamos a hablar del futuro. Futuro, acuérdate que es para hablar de cosas, como dice aquí, es empleado para hablar de cosas que sucederán posteriormente. Y utilizamos los adverbios de tiempo como mañana, next year, próximo año, la próxima semana, dos años más tarde, este, posteriormente en la noche. Entonces, te das cuenta que es presente, pasado y futuro. Esos son los tiempos, los tiempos de los verbos. Tenses o también times, no te preocupes. Entonces, en presente, dices yo juego. En pasado, dices yo jugué o yo jugaba. Y en futuro, dices yo jugaré. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí mira, en resumen. Tres tiempos, ¿sí o no? Presente, pasado y futuro. Y aquí vamos a hablar de cuatro aspectos. Acuérdate que los verbos tienen aspectos. Los aspectos de los verbos, como en español, no nos vamos a meter más allá, pero en español también es complicado cuando te dicen ponme un verbo con aspecto iterativo, como es ojear y iterativo. Entonces, tienen otro tipo de aspectos. Bueno, en este caso vamos a ver cuatro. Que es un simple, que es el continuo. Tiempo perfecto y tiempo perfecto continuo. ¿Ok? Entonces, son cuatro aspectos y nada más de los tres tiempos. Que estamos viendo aquí arriba. Dice que los tiempos y los aspectos, ¿qué crees? Que cuando se combinan, conforman los doce tiempos en inglés. Los doce tiempos en inglés. Bueno, este, vamos a verlos. Rápidamente, mira, hice dos comparativos aquí. Dos tablas comparativas. Presente simple y presente continuo. ¿Ok? Vamos a ver el presente simple. Vamos a empezar por lo simple, que es el presente simple. En donde dices yo juego, I play, tú juegas, you play, y el dolor de cabeza, fíjate. Dolor de cabeza. Estas tres personas, que son terceras personas del singular. Singular, terceras personas, que es él, ella y ello. Acuérdate que los verbos, cuando se encuentran en presente, se les aumenta la S. ¿Te acuerdas? Se les aumenta la S. Y estos son los tres que te van a dar dolor de cabeza cada que veas que están en presente. ¿Ok? Como aquí, él juega, se dice he plays, ella juega, she plays, y ello juega, a lo mejor es el perro, el caballo, he plays. Después volvemos a play nada más, es we play, nosotros jugamos, you play, ustedes juegan, y ellos juegan, they play. Acuérdate que aquí, mira, you play, y you play, no te confundas, este es singular, segunda persona del singular, que es tú o usted. Y aquí es la segunda persona del plural, que es ustedes juegan. ¿Te das cuenta? Presente simple. Es el presente simple. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Y por qué dice positive? Porque son oraciones positivas, no negativas, ni son preguntas, son positivas. Yo juego, tú juegas, él juega. Vamos a compararla, ¿sabes qué? Con el continuo. Acuérdate que el continuo lleva ING, que significa ando, endo. ¿Ok? Ando, endo. Jugando, tomando, haciendo. Bueno, a eso se refiere presente continuo. Si aquí dices yo juego, aquí dices yo estoy jugando. ¿Ya viste que dice yo estoy jugando? Tú estás jugando. You are playing. Él está jugando. He is playing. Ella está jugando. She is playing. Ella está jugando. Acuérdate que este es el perro, el caballo, lo que sea. Por eso es it. It is playing. Nosotros estamos jugando. We are playing. You are playing. Ustedes están jugando. Y they are playing. Ellos están jugando. ¿Te das cuenta que es presente simple? Yo juego. Presente continuo. Yo estoy jugando. A eso se refiere cuando es presente simple. Y el continuo, acuérdate que es progresivo o continuo, con ing. Famoso gerundio ando, endo. En este caso es jugando. Y vamos a verlo. ¿Sabes qué? Estos ejemplos los voy a sacar con el verbo play, que es un verbo simple. Oraciones pequeñas. Para que lo comprendas mejor. Yo juego. Yo estoy jugando. Ustedes juegan. Ustedes están jugando. ¿Te das cuenta? Y el dolor de cabeza es este, mira. Este. Tercera persona del singular, dijimos. Aquí está, mira. Bueno. Aquí todos llevan is. ¿Te das cuenta que todos llevan is? La mayoría lleva are, are, are. Pero estos. Ups. Estos llevan is. Ya lo viste, mira. Los voy a encerrar. ¿Para qué? Para que no se te olvide. Como es tercera persona del singular y el singular siempre lleva is. Bueno, en este caso, cuando es presente simple, le ponemos la S. No se te olvide. Es un dolor de cabeza. Yo sé. Vamos a verlo otra vez. Presente. Y cada que hables de presente, cada que hables de presente, tienes que tener atención, poner atención a estos tres, a la tercera persona del singular, siempre. ¿Ok? Cada que digan presente, uv, dolor de cabeza. Bueno. Solo con ellos, ¿eh? Son tres personas. Apréndetelas. Es hi, she, it. Bueno. Presente simple, pero ahora como preguntas. ¿Ok? Ahora como preguntas. Entonces, usas un auxiliar. Y cada que vayas a hacer una pregunta o una negativa, usas auxiliar. ¿Ok? El auxiliar del presente, en este caso, es do. En este caso es do. Y para tercera persona es das. ¿Te acuerdas que la tercera persona del singular reclama su S? Como Superman. Reclama su S. Pues aquí están, mira. Aquí están. Ahí siguen estando. O sea. ¿Quién lleva do? Todos. Menos las terceras personas del singular. Por ejemplo. Ahora dice. Do I play? ¿Juego? ¿Cuándo? Ahorita. Por eso se llama presente. ¿Juego? ¿Juegas? Do you play? ¿Dos? ¿Dos he play? ¿Juega él? ¿Cuándo? Ahorita. Por eso es presente. ¿Dos she play? ¿Juega ella? ¿Dos it play? ¿Juega ello? El animal. A lo mejor el perrito, el caballo. ¿Do we play? ¿Jugamos? Ahorita. ¿Do you play? ¿Ustedes juegan? Ahorita. ¿Do they play? ¿Juegan? Este. Ellos. ¿Te das cuenta? Bueno. Presente simple. Como preguntas. Cada que vas a hacer una pregunta. Busca el auxiliar. O más bien. Ponlo. El auxiliar es este. Mira. Y para preguntas. Siempre va al principio. ¿Te das cuenta que está al principio? Bueno. Estamos hablando del verbo jugar. ¿Cómo haces una negativa? Bueno. Aquí está. Mira. Negativas. Niegas el auxiliar. ¿Cómo niego este do? Don't. Mientras aquí dice. Pregunta. ¿Juego? Yo. Juego. Aquí dice. Yo no juego. Aquí pregunta. ¿Juegas? Aquí dice. Tú no juegas. ¿Ya viste? Don't. You don't play. Este es un auxiliar que niega este verbo. Por lo tanto. You don't play. Pero mira la tercera persona. El que te va a dar problemas. Dolor de cabeza. Si aquí fue does. Aquí ya en negativo va a ser. He doesn't play. ¿Y te das cuenta que ya aquí ya no está al principio? Aquí sí. Porque es pregunta. Aquí no. Primero el sujeto y después su verbo. Bueno. He doesn't play. Él no juega. She doesn't play. Ella no juega. It doesn't play. Ella no juega. El perrito no juega. It doesn't play. Nosotros no jugamos. We don't play. Ustedes no juegan. You don't play. Y ellos no juegan. They don't play. Otra vez. Para preguntas. Necesitas un auxiliar. Y lo pones al principio. Para negativo. Necesitas un auxiliar. Bueno. Lo buscas. Y como aquí está en presente. El presente de do. Sería don't. Y para tercera persona. Sería doesn't. Ok. Ahí ya hiciste. Yo juego. Perdón. Preguntas. Juego. No juego. Juegas. No juegas. Y así todos. Bueno. Ese es el presente. ¿Qué crees que también? Ahora vamos a compararlo con el pasado. ¿Te das cuenta que arriba decía? Aquí. I play. En pasado vas a decir. I played. Ok. Le pones la ed. Porque es un verbo regular. Acuérdate que los verbos regulares. Le pones la ed. Y ya lo hiciste pasado. O pasado participio. Bueno. Ahorita lo vemos. Mira. El pasado simple. Así como dices. Yo juego. Aquí dice. Yo jugué. O yo jugaba. I played. Su pronunciación te la llevas de la i a la d. Ok. No digas play it. It's played. Después dice. Tú jugaste o jugabas. You played. Él jugaba o jugó. He played. Ella jugó o jugaba. She played. Ella jugaba o jugó. It played. Nosotros jugábamos o jugamos. We played. Ustedes jugaron o jugaban. You played. Y ellos jugaron o jugaban. They played. Bueno. Así de simple. Eso es simple. Porque este. Yo jugué o jugaba. Ahora dice. Hazlo continuo. Y acuérdate que continuo. Es con ing. Ese es el progresivo o continuo. Si aquí dice. Yo jugué. O jugaba. Aquí dice. Yo estaba jugando. ¿Te acuerdas del andoendo? Que es el continuo. Todos llevan. Mira. Todos llevan. Andoendo. Entonces aquí. Yo estaba jugando. I was playing. Tú estabas jugando. You were playing. Él estaba jugando. He was playing. Ella estaba jugando. She was playing. Ello. Estaba jugando. It was playing. Nosotros estábamos jugando. We were playing. You were playing. You were. Ok. Playing. They were playing. Ellos estaban jugando. Ya te diste cuenta. Que necesitas del verbo to be. Aquí está el verbo to be. Mira. Yo estaba. Tú estabas. Él estaba. Ella estaba. Ello estaba. Y otra vez. Ve quién lleva la S. Ok. Todos llevan was de ellos. Y obviamente el yo. Pero estamos analizando el problema que es terceras personas de singular. Todos llevan was. Y ese ya estaba. Él estaba. Ello estaba comiendo, jugando, estudiando. Bueno. ¿Te das cuenta? Continuo o progresivo. ING. Yo jugué. Yo estaba jugando. Tú jugabas o jugaste. Tú estabas jugando. Y seguimos. Mira. Cuando quieras hacer una pregunta en pasado. ¿Te acuerdas? En pasado. No la puse. No la puse. Sin embargo. Si quisieras hacer aquí una pregunta en pasado. Vamos a regresarnos al presente. Aquí está. Mira. Entonces ya no pones do. Si va a ser en pasado. ¿Te acuerdas? Pones did. Ok. Did I play. Entonces dices. Jugaba yo. O yo jugué. Este va a ser el pasado. Ok. Y entonces este también va a ser el pasado. I did in play. No jugué o no jugaba. Y. ¿Qué crees? Lo magnífico de eso es que todos llevan did. Para hacerlo en pasado. Todos llevan did. 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 Todos llevan did. Aquí también. I didn't play. No jugaba. I didn't. You didn't play. Tú no jugabas o jugaste. He didn't play. Ok. Aquí te olvidas del doesn't. Aquí se va a ser didn't. Todos. Todos van a ser didn't. 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 ¿Sabes qué? Por eso es maravilloso el pasado. Porque todos llevan didn't. Y aquí todos llevan did. Ok. Y eso porque no lo. No puse en pasado. Como aquí en presente. Para las preguntas. Y los negativos. Bueno. Pues vamos a poner el did. Y ya está en pasado. Ahora vamos a ver el presente perfecto. Todos los tiempos perfectos llevan el auxiliar have. Que es el verbo haber. Ok. Presente perfecto o antepresente en español. Es este. Yo he jugado. Yo he jugado. ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el presente? Aquí está. Mira. Presente es el have. Presente es el has. Ok. ¿Te acuerdas? Pero aquí tienes el presente. El pasado participio. El pasado participio termina en do, so, cho, to. Y este termina en que? En jugado. Termina en do, ¿no? Yo he jugado. Y te recuerdo otra cosa. No te tienes que aprender los nombres lingüísticos. Eso déjalo para los teachers o alguien que quiera explicarlo. Pocas veces te van a preguntar. A ver, ponme un presente perfecto. No. Tú tienes que hacerlo. Tienes que emplear el idioma. Te dejan los espacios en blanco y tú los tienes que llenar. Bueno. Entonces, por eso no necesitas aprendértelo de memoria, como se llama. Bueno. Pero este es presente perfecto o antepresente. Entonces, dices. Yo he jugado. I have played. Tú has jugado. You have played. Él ha jugado. Entonces, te das cuenta que otra vez, tercera persona, mira. Dijimos que en presente, cada que hables de presente, te van a dar problemas. Este está en presente. Por lo tanto, he has played. Pero todos los CDs, mira. No te preocupes porque el ED lo llevan todos. Porque es jugado, 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 jugado. Todos llevan jugado. Aquí yo he jugado. Tú has jugado. Él ha jugado. Ella ha jugado. Ello ha jugado. We have played. Nos hemos jugado. You have played. Ustedes han jugado. Y ellos han jugado. They have played. Presente perfecto. Todos los tiempos perfectos llevan el verbo haber. No lo confundas con el verbo tener. Si fuera tener, sería verbo principal. Aquí sería yo tengo. ¿Ok? Pero aquí es yo he. Es el verbo haber. Ahora tienes presente perfecto, pero progresivo. ¿Te acuerdas del progresivo que te pide el ING? Bueno, aquí está otra vez. Pero ahora con presente perfecto. Si aquí dice yo he jugado. Aquí dice yo he estado jugando. ¿Y qué crees? Que todos llevan estado. Mira. Estado, 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 estado. El único que cambia, como estamos hablando de presente y te dije que cada que tengas presente, pongas atención aquí al primer auxiliar. En este caso todos son have, pero estos son has. ¿Ok? Yo he estado jugando. Tú has estado jugando. You have been playing. Él ha estado jugando. He has been playing. Ella ha estado jugando. She has been playing. Ello ha estado jugando. It has been playing. Nosotros hemos estado jugando. We have been playing. Ustedes han estado jugando. You have been playing. Y ellos han estado jugando. They have been playing. ¿Ok? Y si quisieras negarlo, tampoco lo puse en negativo aquí. I have played. Como este es auxiliar, acuérdate que se niegan los auxiliares. Otra vez, se niegan los auxiliares. Así como el do es don't. Así como el does es doesn't. Bueno, aquí el have es haven't. Si le pones un not aquí para negar, le pones un not. Y ahí dice I have not. O I haven't played. Yo no he jugado. No he estado jugando también. Le pones el not aquí. ¿Ok? Y ya diría I have not. O I haven't been playing. Yo no he estado jugando. Y así todos. Hasn't. Aquí sería hasn't been playing. ¿Ok? Y como es auxiliar, ¿te acuerdas que dijimos que pasa con los auxiliares? Para hacer una pregunta. Que te digan. Que cuando ves que esta es una pregunta, si esta fuera una pregunta, así, tendrías que pasar este al principio. Y con eso, ¿eh? Ahora dirías have I played? He jugado. Este lo pones al principio. Y le pones el chonguito. Question mark. Y ahora dices have you played? Has jugado? ¿Te acuerdas? Que dijimos el auxiliar. Lo pones al principio y haces una pregunta. Lo pones al principio y haces una pregunta. Lo pones al principio. Obviamente todos con su question mark. ¿Ok? Bueno. No se te olvide. El auxiliar pasa al principio si vas a hacer una pregunta. ¿Ok? Bueno. Este fue el presente perfecto. ¿Te acuerdas por qué dijimos que es presente? Porque aquí está have, have, has. Bueno. ¿Pero qué crees que ahora vamos a pasar al pasado perfecto? ¿Y qué crees que es la bondad de los pasados? ¿Cuál es? Es que todos son iguales. ¿Te das cuenta que todos llevan had? Todos, todos, todas las personas. Nada de ese. Aquí no te tienes que preocupar. Cada que veas pasado. No hay problema. Todos llevan had. Y todos llevan ed. Porque es. I have played. Arriba decías I have played. Yo he jugado. Ahora ese se sabía. Porque es pasado. Yo he jugado. Es I have played. Yo había jugado. I had. Lo único que te tienes que aprender es como digo había. Had. Como digo he. Have. ¿Y te das cuenta la tercera persona cómo está? Es igualito que todos. ¿Te das cuenta? Por eso es el pasado. El pasado es benévolo. Son igualitos todos. Todas las personas. Todos los sujetos. Son igualitos. Conjugados en forma idéntica. Entonces. ¿Qué quiere decir el pasado perfecto? Yo había jugado. I had played. Tú habías jugado. You had played. Él había jugado. He had played. Ella había jugado. She had played. Ellos habían jugado. It had played. Nosotros habíamos jugado. We had played. Ustedes habían jugado. You had played. Y ellos habían jugado. They had played. ¿Te das cuenta? Puro had had. Es había. Y jugado. Played. Bueno. El pasado perfecto. Ahora dicen. Ponle progresivo. Sabemos que el progresivo es un ing. Por lo tanto. Tienes que decir. Si aquí dijiste. Yo había jugado. Ahora le pones. Yo había estado jugando. ¿Te acuerdas del estado? Estado. Bueno. ¿Y te acuerdas que dijimos. Que ahora en pasado. Todos llevan had. Mira. Todos llevan had. ¿Qué quiere decir? ¿Ya te diste cuenta. Que todos son idénticos? Todos. Son. Idénticos. Mira. Ok. Todos son igualitos. O sea. En el pasado. No tienes ningún problema. Y este es pasado perfecto. Progresivo. Tú habías estado jugando. You had been. Start playing. Él había estado jugando. He had been playing. Ella había estado jugando. She had been playing. Ello había estado jugando. It had been playing. Nosotros habíamos estado jugando. We had been playing. Ustedes habían estado jugando. You had been playing. Ellos habían estado jugando. They had been playing. Te das cuenta que es muy sencillo. Una vez que te acuerdes que had es había. Been es el pasado participio del verbo to be. Que es estado. Y obviamente el ING que es el progresivo. Y dijimos lo mismo. Como no tengo. Sabes que no tengo filmina. No tengo mi diapositiva. Para hacer preguntas. Te vuelvo a repetir. Buscas. Para hacer una pregunta. Supongamos que aquí quieres hacer una pregunta. Este es. Yo había jugado. Para decir. ¿Había yo jugado? ¿Qué dijimos? Tomas el auxiliar. Y lo pones al principio. Y nunca se te olvide. Ponerle el question mark. Entonces ahora vas a decir. Hadai. Pleide. ¿Ok? Nada más. Tienes que poner este al principio. Este al principio. Y obviamente su question mark. Ya estás haciendo una pregunta. ¿Te das cuenta? Porque te dije. Para hacer preguntas y negativas. Tienes que tener un auxiliar. Para afirmativas no. Pero para. Preguntas y negativas. Tienes que. Auxiliarte. Precisamente. De esos verbos. Que se llaman. Verbos de ayuda. O verbos auxiliares. Que son estos. Como digo. ¿Habías jugado? Paso este. Al principio. Y le pongo. Question mark. Y dice. Had you played? ¿Ok? Es muy sencillo. Pero. Todos siguen las mismas reglas. Pasamos al. Siguiente tiempo. Acuerde que es el tercer tiempo. Que es el futuro. Y también. Tiene sus aspectos. Como continuo. Perfecto. Bueno. Futuro simple. Acuerde que el futuro es. Obviamente. Que es lo que va a pasar. Y no ha pasado. Por ejemplo. Yo jugaré. Ok. ¿Y qué crees? Otra bondad del futuro. Es que todos llevan will. Mira. Todos llevan will. ¿Y qué crees? Que después de los auxiliares. El verbo que le sigue. Es en forma simple. Se llama base. Form. Form. O sea. La forma base. Sin el tú. Sin la ese. Sin nada. Play. 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 ¿Te das cuenta? ¿Por qué pongo puro play? ¿Por qué está solamente play? Porque tienes un auxiliar will. Y el will te va a indicar futuro. O sea. Yo jugaré. Acuérdate que en español lleva acento en la última. Tú jugarás. ¿No? Él jugará. He will play. Ella jugará. She will play. Ellos jugará. El perrito. El caballo. It will play. Jugará. Nosotros jugaremos. We will play. Ustedes jugarán. You will play. Y ellos jugarán. They will play. Y no se te olvide la pronunciación de esta I. No la hagas como I de nosotros. Haz una E chiquita. No es una E. No dice well. No. Tampoco es una I. No es will. Pero es will. ¿Ok? Es una E chiquita. Está en medio de las dos. No existe ese sonido en español. Por lo tanto. Di una E. Una E chiquita. ¿Ok? Una E chiquita. No muy acentuada. Entonces. Entonces. Cuidado con tus pronunciaciones. Bueno. Futuro continuo. ¿Te acuerdas? El continuo. Otra vez. El continuo es un ING. Andoendo. Ahora. Si aquí dice yo jugaré. Este. En este caso es yo estaré. Jugando. Tú estarás jugando. You will be playing. Y no se te olvide que hay contracciones. ¿Eh? Le ponen el apóstrofe. Y la doble L. Para decir I'll. Pero no se te olvide que estamos viendo ahorita para cuestiones pedagógicas. Todo completo. I will be playing. You will be playing. Él estará jugando. He will be playing. Ella estará jugando. She will be playing. Ellos estarán jugando. It will be playing. We will be playing. Nosotros estarán jugando. You will be playing. Ustedes estarán jugando. Y de ellos. Ellos estarán jugando. ¿Por qué B? ¿Ya te diste cuenta que todos tienen B? No is. No are. Bueno. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Porque tienes un auxiliar. Y una vez que tienes un auxiliar. El verbo que le sigue. Está en su base form. ¿Ok? Todos tienen will be. ¿Te das cuenta que todos tienen will be? Will be. Will be. Will be. Y todos playing. O sea. Igualitos todos. Igual que acá. Mira. Will play. Will play. Bueno. Es will be playing. Ese es futuro. Aquí está el futuro. Continuo. Que es el ing. Y el futuro perfecto. Acuérdate que dijimos que los tiempos perfectos tienen el auxiliar have. Que es el verbo haber. No el verbo tener. Porque si no sería principal. Este es verbo auxiliar. Que es el verbo haber. O sea. Yo he. Tu has. El a. Y en este caso dice yo abré. Entonces te das cuenta porque tiene. Porque es futuro. Como dices yo abré. I will have. Y le pones el verbo que tú quieras. En este caso es verbo jugar. I will have played. Yo habré jugado. Tú habrás jugado. You will have played. Él habrá jugado. He will have played. Ella habrá jugado. She will have played. It will have played. Ello. El caballo. It will have played. Habrá jugado. We will have played. Habremos jugado. You will have played. Habré. Tú. Ustedes. Habrán jugado. Ellos habrán jugado. They will have played. Ok. Will have. Habrá. Habré. Habremos. Entonces, es un futuro perfecto Acuérdate que todos los perfectos tienen el verbo haber ¿No? El verbo haber Entonces, no se te olvide Y otra vez Repito Cuando tenemos un tiempo simple Y queremos hacer una pregunta ¿Te acuerdas que hay que hacer? Si quiero yo preguntar Por ejemplo, si quiero preguntar ¿Jugaré yo? Aquí dice yo jugaré ¿Y qué dijimos para hacer una pregunta? Busco el auxiliar Que en este caso es este Y lo pongo al principio Y le pongo un question mark Y ahora dice jugaré ¿Sí o no? Así de sencillo El verbo auxiliar lo pones al principio Y la question mark Y ya hiciste una pregunta ¿Y qué dijimos para negarlos? ¿Cómo se niegan? ¿Te acuerdas cómo se niegan? Se le pone el not Al auxiliar Que en este caso es will Y le pones el El not ¿Ok? Y diría I will not play Que realmente contraído es Is I want ¿Ok? Que se escribiría A ver si puedo escribirlo aquí A ver si puedo escribirlo aquí Es want Para cuando lo veas escrito Este Es I will not I want ¿Ok? Bueno Perfectísimo Entonces Futuro perfecto Mira Yo abré Tú abrás Él abrá Y nada más le cambio los verbos Jugado Leído Ok Muy bien ¿Te das cuenta? Este es el futuro Y el tercer Es el tercer tiempo Con sus aspectos Bueno Y Ya con esto Terminamos esos tiempos Terminamos esos tiempos Acuérdate que son tres tiempos Y Esos Hacen ¿Cuánto hacen? Este Sus Ya combinados Hacen sus doce Sus doce Tiempos verbales Totales Del Del inglés Pero con esos tres Son los básicos Entonces Espero Espero Sabes que Lo hayas comprendido Porque es en nuestro idioma Es Gramática comparada Se llama Gramática comparada Inglés lógico Lo llamo ¿Sabes por qué? Porque Es algo tan lógico Que cuando te lo explican En inglés Entras en Conjeturas Porque te dicen Te dan la regla Es una acción Que comenzó en el pasado Esa Hasta te la puedes grabar Si te dicen Que es una acción Que comenzó en el pasado Y continúa Hasta el presente Pues es el tiempo Presente perfecto Por ejemplo Yo he estudiado Inglés Bueno Empezó la acción En el pasado Y continúa Hasta el presente No he dicho Que ya acabe Por lo tanto Dices Yo he Yo he Estudiado Inglés Ok Así de sencillo Y cuando ya tienes Un término Cuando Inclusive pones Cuando Entonces Lleva el tiempo Pasado Yo Estudié Inglés A lo mejor En 1980 ¿No? Bueno Entonces Ya hace un buen tiempo Entonces Pero realmente Estudié inglés Por allá Por los 70 Entonces Ya hace Un buen Un buen tiempo Y espero Que este canal Te Te apoye En tus En tus dudas Entra por Entra al canal ¿Sabes? Por qué Por listas de reproducción Por playlist ¿Sabes por qué? Porque así entras en orden No entres por videos Porque te salen los videos En desorden Bueno Entra por playlist Que te salen las carpetas Con los temas Con los temas Que te interesen Y ahí Este Te comparto Cuestiones de inglés Cuestiones de vocabulario militar Y a lo mejor Algunas estrategias de TOEFL Eh Pero De esa manera Entonces Espero Espero realmente Sabes que de corazón Espero te sirva Porque A veces hay quien me pregunta Oiga Cómo empleo el DID Y dices Si estás perdido Porque DID Pues nada más es auxiliar Y como verbo principal Es el verbo hacer Por ejemplo Yo hice mi tarea I did my homework Yo hago mi tarea I do my homework Te das cuenta Que es el verbo principal Pero también se utiliza Para preguntar y negar Cómo Auxiliar Entonces No se te olvide Y espero Espero te Aclare Algunas dudas Si O O lo recuerdes Porque estoy seguro Ya lo sabes Entonces Nos vemos en la próxima Gramática No se te olvide 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 Gracias.